Y en cuanto a definición, vamos a ver qué aspectos son los que aparecen en la definición. Vamos a ver cómo, vamos pues aquí, la definición, como estamos con otro color, se distingue del contexto. Y en principio, en esta definición que damos, que la puedo leer, para que quede más claro, la definición integrada a la que hemos llegado, tras las revisiones bibliográficas que hemos realizado y las aportaciones de las personas participantes en la investigación, es la siguiente. Cibercomunidad de aprendizaje es un grupo de profesionales, estudiantes o personas con intereses comunes, con lo cual tenemos las personas que citábamos antes, pues las tenemos. Entonces tenemos un grupo de personas con intereses comunes, que pueden ser profesionales, en este caso pueden ser docentes, pueden ser estudiantes, por unas críticas que había que en las comunidades de práctica se pueden juntar personas que están en ejercicio de la profesión con quienes están comenzando a entrar en ese ámbito, con lo cual incluimos a todas. Estas personas están vinculadas, vinculadas, en este caso al ser cibercomunidades, vinculadas por internet, lógicamente, a través de internet. Están vinculadas por internet de forma continuada en el tiempo. O sea, esta vinculación no es puntual, sino que existe una continuación temporal. ¿Para qué se vinculan? Pues se vinculan básicamente para compartir. Y compartir pueden ser experiencias, pueden ser ideas, pueden ser reflexiones, pueden ser, pueden ser. Digamos que hay, dejamos en el punto de estudio de todos estos que pueden compartir, y con un propósito. Y el propósito sería doble, digamos, que es velar por el desarrollo personal, académico y o profesional propio, digamos que estas personas que participan en la cibercomunidad sí que velan por su propio desarrollo personal, académico, profesional, pero también por el, velar por el de los demás participantes. Digamos que no se trata de un yo saco algo de aquí y ya está, sino que ese grupo de personas que se vinculan por internet, que comparten, velan por el desarrollo propio y el de los demás participantes. Con lo cual, esta definición, de alguna forma, pues viene a responder a lo que decíamos al principio del contexto en el que estamos. Si será una posibilidad real, que posibilidad es, que se materialice, pues dependerá mucho de esas condiciones que contábamos más allá de las herramientas que pueden usarse y que van variando con el tiempo. Por poner un ejemplo, yo a Twitter le daba media hora hace unos años y en este momento parece que es imprescindible, pero quién sabe si dentro de dos días no saldrá otra herramienta que la venga a sustituir. Pero como decía, en su momento incluso el chat escrito pudo valer, o de hecho en la investigación que hicimos, valía perfectamente para poder desarrollar formación del profesorado y relación entre profesores. Y teniendo en cuenta siempre esa participación, distintas participaciones que existen deben valorarse y deben jugarse según esas distintas participaciones y ver si no se produce una infoxicación, un exceso de participación, participación que puede ser muy válida o que puede ser de tipo social, que también se habla en la investigación, o morir por falta de participación. Porque claro, si en esta comunidad que decíamos, si en estas cibercomunidades de aprendizaje no existe comunicación, no existe ese compartir que decíamos en estos tiempos, como yo leía en su tiempo a Tiscar Lara, tiempos de C, que lo podríamos poner por aquí también en el contexto, yo creo que podría ser, como decía Tiscar, podemos hablar de tiempos de C, y por qué no, tiempos de C que también sean tiempos de cibercomunidades de aprendizaje. C, y por qué no, tiempos de C, y por qué no, tiempos de cibercomunidades de aprendizaje.